¡Mierda! Hola, queridos amigos del videoblog. Bueno, ahora que han pasado las elecciones europeas, ya os lo puedo decir, a vosotros que sois casi familia, somos amigos, os lo confieso. No tengo ni puñetera idea de economía. No lo sé. He estado analizando todos mis conocimientos uno a uno con detalle y, ¡jo! Pues no tengo ni idea. No sé. Se me escapa. Se me escapa. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado las declaraciones de Felipe González hablando del fenómeno de Podemos y diciendo, pues prácticamente, que el apocalipsis va a llegar. Que una solución bolivariana a la crisis sería una hecatombe para España y para Europa. Y, maldita sea, Felipe González sabe mucho de economía. Es verdad que a lo mejor se ha olvidado un poco de su faceta más social porque ahora, pues habla más con gente con puro que con gente con coleta y eso puede afectar en algo, quizás, a su opinión. Pero sabe, sabe mucho de economía. En cualquier caso, lo que yo le diría a Felipe González desde mi desconocimiento absoluto de la economía es que la economía, creo yo, y para mucha gente, no lo es todo en la vida. La economía al servicio de las personas ayuda a vivir una vida más plena. Y hay mucha gente que sólo está pidiendo a la clase política que no nieguen su realidad. Porque estamos de acuerdo en que la realidad no es una sola. Está la realidad de los grandes empresarios, de las grandes multinacionales con las que habla, pues directamente, Felipe González. Y también está la realidad de la gente que lo está pasando mal y de la que el Partido Socialista, que ha tenido un batacazo tremendo en estas elecciones, no se está ocupando. Yo creo que ahora, que parece que el Partido Socialista, yo no sé si es postureo o es real, pero quiere hacer una renovación, debería darse cuenta de que el fenómeno de Podemos, dejando a un margen sus ideas, que tiene detractores y tiene partidarios, como cualquier idea, lo único que ha conseguido es el voto de la gente que ve a gente que hace cosas. Eso que dice Rajoy, que hacen los catalanes, gente que hace cosas. Ante la inacción absoluta del PSOE, aparte un partido como Podemos, que equivocados o no, hacen cosas, no niegan la realidad de la gente que está peor y promete defenderles, aunque sea con, pues a lo mejor, y ahí ya no entro a discutir, pidiendo cosas que no se pueden realizar en Europa, frente a Merkel, frente a los grandes poderes económicos. Y solo haciendo cosas, solo no negando su existencia, han conseguido el voto de mucha gente que está mal. El PSOE debería tomar nota de eso y si fueran listos de verdad, acercarse a Pablo Iglesias y en vez de decirle, bolivariano, asqueroso, goleta, perro flauta, decirle, Pablo, ¿cómo has conseguido conectar con la gente? ¿Qué nos está fallando a nosotros? ¿Cómo podemos hacer un frente común? Y, ya de paso, sentar a tomar un café y decir, Pablo, mira, eso de nacionalizarlo todo, lo de negarte a pagar la deuda, a lo mejor es un problema, pero quizás si lo hacemos por este otro lado, sumar en vez de restar. Pero, desde luego, sumarse a la crítica por la crítica no va a hacer ningún bien al PSOE. Así que ahora tienen una gran oportunidad de recoger el guante que le lanza Podemos. Y a Felipe González, hombre, solo decirle que, yo qué sé, Felipe, ya que has cambiado la pana por el yate, tampoco te metas ahí a enredar porque no te hace ningún miedo. Gracias, amigos, solo esto. Que paséis un buen fin de semana. Adiós. Gracias.